Muy bien, qué grande, Fran. Bueno, Jan Libares. ¿Cómo va? ¿Cómo va usted? Hubo otra protagonista del día, que es Patricia Ulrich. Sí. Porque más allá de todo lo que ella marcó en este plenario, y después lo vamos a discutir con el diputado de Arabia, pero digo... Sí, lo tenemos, no, que no lo presentamos. Damián Arabia, que tuvo ahí una especie de duelo verbal con la izquierda, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Un crucecito con Miriam Bregman. Con Miriam Bregman. Sí, 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 bueno. Y les cuesta entender, digamos, que por un lado perdieron las elecciones, y por otro lado hay normas, hay reglamentos, hay formas de llevar adelante un debate, se fijan tiempos para que todos podamos hablar. Entonces, hay como una concepción bastante extraña de cómo se expresa en el Parlamento las distintas posturas, ¿no? Y en un determinado momento, la diputada Bregman hizo una declaración realmente dura, preocupante, desafortunada, que fue comparar al nuevo gobierno de Javier Milei, quien, como yo aclaré en el debate, no fue mi primera opción, pero sin embargo sacó el 55% de los votos, y lo comparó con la dictadura militar. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser...? Eso es una cosa de locos de la izquierda, ¿no? ¿Cómo puede ser que un gobierno recién electo...? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Lo que estamos discutiendo es, ante un plan de guerra contra el pueblo trabajador, sus salarios y jubilaciones, blindar el ajuste. A mí me parece que esta discusión se llama ¿Cómo blindamos el ajuste? Porque no hay ajuste que pase sin represión. Entonces, eso es lo que lo estamos discutiendo. Más aún, una vez más, como en el 2001, recordará usted, Ministra, cuando el Fondo Monetario tiene su bota puesta sobre nuestra cabeza. No podemos permitir el Estado policial que nos propone Patricia Bullrich. Pero sepa una cosa, Ramón Falcón era un asesino de trabajadores, y no hay ninguna reivindicación posible a un asesino como él. Y además le voy a decir algo para terminar. Cuando los pueblos se rebelan, no hay matón, matón, matona, bravucón, bravucona, que los pares. Muchas gracias. No puedo dejar pasar, y le pido por su intermedio, le recuerde a la diputada Bregman que no vale todo en este recinto. Que ella no puede comparar a un gobierno que ha sido democráticamente y constitucionalmente elegido hace menos de un mes, exactamente hace un mes, y que por más que muchos de nosotros no haya sido nuestra primera opción, pero lo cierto es que sacó el 55% de los votos de manera popular. Así que si no le gusta, que vaya, arme un partido, saque más del 2% de los votos y gane las elecciones. Gracias, Presidente. Es, a ver, Damián, increíble. La izquierda se autopercibe como representante de trabajadores y trabajadoras con un 2% de los votos versus 14 millones de votos que obtuvo Javier Milei con los votos de los trabajadores. Sí, es realmente, digamos, de vuelta, ¿no? Como las consideraciones que uno puede tener, podemos tener distintas opiniones, miradas completamente distintas sobre diversos temas, pero una cosa es eso y otra cosa es no respetar el voto popular y comparar un gobierno constitucionalmente electo, democráticamente electo, con el 55% de los votos, el gobierno con mayor cantidad de votos desde el regreso de la democracia, con estas frases desafortunadas. Entonces, bueno, yo en el momento le dije, mire, Bergman, vaya y saque más del 2% de los votos, que de paso se ha dicho, solo para tener una consideración, digo, Bergman no sacó más votos que el ganador de Gran Hermano. Entonces, claro, digo, como para entenderlo, y lo cual es valorable, es respetable, por eso estamos en una democracia y son los votos que tiene, pero tiene que ser respetuoso. Una minoría muy minoritaria. Lo que pasa es que esto tiene que ver con la tradición autoritaria de la izquierda argentina, ¿no? Absolutamente. Básicamente ellos, y te lo dicen, no creen en la democracia tal como la concebimos, la democracia liberal, la división de poderes, aunque son acogidos y elegidos a través de un sistema democrático. Y ellos creen en lo que era, bueno, lo que pasaba antes del muro de Berlín, que cayó y cayó para el lado de la libertad, ¿no? Absolutamente. Y arrogarse la representación del pueblo, ¿no? Esto es bien clásico del discurso de estos sectores, que es esa arrogarse la representación del pueblo, de los trabajadores. Entonces, si uno lo piensa, dice, bueno, se lo dijo hoy el ministro Franco, se lo dijo también la ministra Burrich, si uno piensa y dice, bueno, la cantidad de trabajadores que hay en la Argentina y la diputada Bregman no saca más del 2% de los votos, evidentemente no está representando al pueblo trabajador. Y por el contrario, si Javier Milei obtuvo el 55% de los votos, es decir, más de uno de cada dos votos, quiere decir que evidentemente hay una serie de trabajadores que se sientan representados ahí. Ahora, esta mirada totalitaria que tienen muchos sectores de izquierda, algunos sectores del kirchnerismo importantes que también tienen esta cosa, ¿no? El pueblo, los trabajadores, nosotros. Sí, creerse los dueños de la verdad. Exactamente, absolutamente. Bueno, y esto es un poco lo que está pasando y también se lo dije a la bancada de Unión por la Patria a lo largo de la sesión de hoy, que fue muy larga, empezamos a las 8 y media de la mañana, todavía estábamos en plenario y les dije, miren muchachos, a ver, nosotros acá tenemos un reglamento, hemos hecho, predispuestos determinados tiempos para que todos podamos hablar y hacer uso de la palabra y muchos diputados de Unión por la Patria, de la bancada de Unión por la Patria no respetan ese tiempo y luego se enojan cuando se le termina el tiempo. Bueno, pero a ver, le dije, miren, no pueden seguir gobernando y llevándose adelante el Congreso como se le canta. al kirchnerismo le cuesta mucho los límites. Absolutamente. Jean Libares, habíamos arrancado con Patricia Bullrich y estuvo en el plenario de diputados. Durante varias horas y en una de sus exposiciones y tuvo varios cruces, ya vamos a escuchar un cruce que tuvo con, por ejemplo, el diputado, obviamente referente de la bancaria Sergio Palazzo, pero particularmente se generó mucha controversia y ahora después lo puede tratar también el diputado Arabia cuando se habló del gatillo fácil. Porque hay muchas reformas que quiere instruir obviamente el Ministerio de Seguridad, particularmente en el artículo 34 del Código Penal que ya vamos a analizar, pero escuchemos lo que pasaba cuando Patricia Bullrich obviamente se refería al gatillo fácil existente en el Código Penal de la Nación. El gatillo fácil es un delito como es un delito el que comete un delincuente. El gatillo fácil es un policía transformado en delincuente. Así que no estamos evaluando eso, estamos evaluando la ley en el marco del cumplimiento del deber un fusilamiento de parte de un miembro de una fuerza de seguridad es un asesinato, punto, es un homicidio. Disculpe, Ministra, creo que fue con el diputado anterior no conmigo esa respuesta. No, Matías Mole. Fue con Mole, Matías Mole, yo estoy contestando a Mole. Ministra, pero usted estaba hablando de disparar a la espalda, disparar por la espalda a la espalda. Yo le dije que disparar disparar por la espalda, Mole, disparar por la espalda. Cuando el delincuente está tirando, está tirando, no es disparar por la espalda. Pero usted defendió a Chocobar, que no estaba disparando al delincuente. Bueno, obviamente. Acá, claro, acá la chicanean con que lo que ella está proponiendo es gatillo fácil cuando en realidad hay una ampliación en la figura de la legítima defensa. Yo aquí tengo anotado y después lo vamos a desarrollar los cuatro puntos. El ejemplo de Luis Chocobar es que en uno de los incisos se menciona, lo quiero leer textual, el proyecto agrega un policía, tengamos el contexto rápido, un policía que está obrando obviamente en su deber y el apartado dice en cuyo caso la proporcionalidad del medio empleado debe ser interpretada en favor de quien obrare. Es decir, que se dé mayor respaldo al policía. En este caso, hablamos de Chocobar porque es lo que se estaba discutiendo en el plenario. Y en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Es el caso de Luis Chocobar. Luis Chocobar estaba fuera de servicio, es cierto, pero estaba persiguiendo a un ladrón que había casi matado a un turista para robarle, el turista suizo. Y obviamente Chocobar fuera de servicio, sacó su arma y le disparó por la espalda. Así es. Porque este hombre estaba acuchillándolo que le iba a terminar de matar, Laura. Entonces Chocobar, ya lo conocen todos el caso, fue condenado a dos años de prisión, obviamente ya no puede ejercer como policía. ¿Qué es lo que trata? Este es uno de los tres puntos que yo les voy a leer hoy. De darle más respaldo a la fuerza de seguridad. Por eso se hace esa controla. Claro, lo que pasa es que con las antiguas leyes lo de Chocobar era un delito. Justamente. Claro. Por eso ya lo que dice es bueno, cuando el delincuente se está atacando, se está disparando, se escapa. O se está fugando. Claro. O se está fugando tenés el derecho a dispararle. Exactamente. Por eso se generó esa pelea, esa discusión. Esto pasa en todas las democracias normales del mundo, occidentales por lo menos. Y que obviamente ya se ha modificado esto. Sí, sí. Yo después, Laura, tengo dos puntos más. A ver. Que si querés los tratamos ahora. Por ejemplo, si una persona se está defendiendo, pasó la semana pasada con un suboficial de la Policía Federal. Si viene un delincuente, Laura, nadie le va a preguntar al delincuente, ¿tu arma es verdadera o es falsa? Es decir, el policía que se ve apuntado, en este caso, fue un policía que le querían robar el auto, le disparó y lo mató al delincuente. El peritaje dio que el arma que tenía el delincuente era falsa. Si hoy se acepta esa reforma, el diputado me puede corregir, ese respaldo, o sea, no va a ser punible una denuncia contra ese policía. Porque el policía no sabía si el arma era falsa, Laura. El policía se defendió. Además en la situación de estrés en la que estás cuando alguien te está apuntando. Exactamente. Exactamente. A ver, acá de lo que se trata, Laura y yo, fui director de integridad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad y recuerdo perfectamente el caso Chocobar. De lo que se trata es básicamente del sentido común. Claro. Si vos tenés un policía que lo que está haciendo es tratando de detener un potencial asesino, porque lo que ve Chocobar es que la persona le da 11 puñaladas a este turista. Que, por cierto, el turista volvió del exterior mucho tiempo después para el juicio de Chocobar. Para agradecerle. Para agradecerle y para tratar de compadecer a favor de Chocobar. Ahora, lo que sabe Chocobar en ese momento es que la persona que huía le acababa de dar 11 puñaladas a una persona. Entonces, el delito sigue ocurriendo. Entonces, lo que trata de hacer Chocobar es detener a ese delincuente que era básicamente un asesino. Y en este caso... Ahí, perdón, también, la discusión era que el delincuente ya se estaba yendo. Entonces, ¿por qué le vas a disparar si se estaba yendo? Pero lo que vos decís es esto, en la Argentina se perdió el sentido común hace mucho tiempo. Exactamente, porque el problema es que el delito continúa en tanto en cuanto la persona acaba de darle 11 puñaladas a una persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer el policía? Esperar, quedarse esperando a ver si a la próxima persona también le da otras 11 puñaladas. Y el caso que dan de ejemplo es un muy buen caso porque precisamente cuando uno ve un arma no sabe si el arma es verdadera o es falsa. El policía tampoco lo sabe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que prueben con el policía a ver si efectivamente le disparan para que el policía pueda actuar. Mirá, la Argentina tiene una de las tasas más bajas que hay de utilización de arma por parte de las fuerzas policiales de seguridad y eso se da porque los policías, los policías, los gendarmes, los prefecturianos deciden no telehacer las armas porque tienen temor a terminar presos o que terminen con sus carreras. Tenemos un punto más, El corazón de esta reforma y con esto cierro es que el policía o cualquier obviamente emisario de la fuerza de seguridad no tenga dudas al momento de actuar ante un delito en flagrancia. Muy bien. Bueno, tenemos ya a Claudio Losser el...